Saludos compitas, mala jugada que le hacen al Guadalajara el día de ayer con mala noticia para los chivermanos en general, vamos a platicar sobre el rebaño sagrado, noticias de chivas al día de hoy, gracias por estar suscritos al canal compitas, muchas gracias por todo el apoyo, por comentar, dar su like y recordarles que en mi Instagram mañana sorteamos la playera o las playeras, local o visita, la que tú quieras, FutbolTuber mi Instagram, post fijo del sorteo para que vayan y participen por allá. Bueno, ¿cuál es la mala jugada compas que le acaban de hacer o le hicieron ya el día de ayer al Guadalajara? Y es que el chivas contra Cincinnati del día de mañana era a través de televisión abierta, incluso Canal 9 lo anunció, prácticamente sucedió como el Inter contra Cruz Azul, que Tegasteca lo anunciaba con bombo y platillo y al final de cuentas le dijeron, no, siempre no. El chivas contra Cincinnati es exclusivo de Apple TV el día de mañana compas y se levantó muchísimo polvo ayer porque el juego que siempre irá por televisión abierta es el del equipo del San Luis, creo, pero el San Luis de Estados Unidos contra el América. Y es ahí donde se levantó el polvaderón, ¿no? De que prefieren poner a la Willysa y demás. Pues bueno, es mera decisión, ¿no? De también de Apple, creo, es desde mi punto de vista que le quitó morbo el chivas contra Sporting de Kansas City que no está el ampulido y mejor pensaron en poner en exclusiva el chivas contra Cincinnati. Con lo cual se supone que pasa a televisión abierta el juego del lunes entre el cuadro del Guadalajara y el conjunto del Sporting de Kansas City. Se planeaba que fuera televisión abierta el juego de mañana y el de lunes por Apple TV. Han revertido la situación, pero levantó mucho polvo que el que siempre se irá por televisión abierta, pues es el del América. ¿Quién toma la decisión total de esto? Porque nos podremos ir contra Televisa de golpe, como mucha gente se fue, pero es Apple TV, compas. Quien tiene los derechos exclusivos, ojo, exclusivos, es Apple TV. Apple TV decide si le baja señal a TV Azteca, si le baja señal a la gente de tu DN, es Apple TV, compas. Sí, se pueden ir con trascarras y todo el pedo. Pero, quien es dueño de los derechos es Apple TV, compas. Es el principal responsable. Es el principal responsable que movió a Messi y dijo, no, Apple TV. Es el que dijo, no, Chivas. Y puede pasar el Chivas contra Sporting que también lo muevan a Apple TV y otro juego lo manden a señal abierta, porque están haciendo lo que se les antoja. Señores, ¿cómo quedó varado el león? Sí, es una cosa con la otra, pero pues igual son los gabachos. Son los gabachos los del asunto y hacen lo que se les está dando la gana. Si no tienes Apple TV, estaremos, ya saben, dándoles recomendaciones por donde ver y demás, para que estén bastante pendientes. Espero que hayas aprovechado ese código de el mes gratis de Leeds Cup y demás, para que aproveches por ahí. Y, pues, sin tanto dilatar, pasemos al tema del chiquete Orozco, que el día de ayer se levantó mucha expectativa, ¿no? Equipos que lo siguen es el Bayer Leverkusen en Alemania. En Bélgica hay dos clubes de los más importantes de Bélgica, junto con el Jeng, para mi gusto, equipos como Anderlecht, que también es un equipo fuerte de la liga belga, y también las brujas. No el círculo de brujas, sino brujas. El equipo conocido, vaya, ¿no? Si hay equipos que conozco de Bélgica, solamente son Anderlecht, brujas, y, por supuesto, el Jeng, donde incluso está por ahí Gerardo Arteaga. Pero el seguimiento al chiquete, compas, es mero seguimiento. De todos los scouters que tienen los equipos, tienen una lista amplia de futbolistas, y entre ellas está el chiquete. Un futbolista que, hasta el día de hoy, lo tiene con el, con el sicilisco, ¿no? A flor de piel de esos que todavía les gorgorea, ¿no? Del coraje a la Wilisa, el chiquete Orozco, quien fue el autor de eliminar a la Wilisa en semifinales, que repito, el chiquete todavía los dejó más tontitos de los que ya estaban. Es un futbolista que sabemos tarde que temprano puede ir a Europa por el nivel que tiene. Lo levantó en estos momentos. Se está convirtiendo en buen central. El torno pasado de central no fue bueno, pero me imagino que aprendió de los errores. Terminó como lateral, que es una joya de lateral, pero imagínate que sea lateral y defensa izquierdo central, imagínate plurifuncional, pues con mayor razón puede tener cabida en Europa, pero de momento solo son visoreos al futbolista del Guadalajara. Pero continuamos, compitas, y el Guadalajara llegó ayer por la noche a Cincinnati, donde se está, se terminó de preparar prácticamente para el juego del día de mañana. El Guadalajara prácticamente durmió. El día de hoy prácticamente fue tener todo listo, o sea, si entrenó o entrenará el Guadalajara, pero es para dejar todo listo, o sea, no van a tener un entreno tan fuerte, sino nomás para estar a tono físico para el día de mañana. Y el Guadalajara en Cincinnati. ¿Quiénes fueron, compas? Platicamos de nueva cuenta. ¿Qué les parece la lista de convocados de el Guadalajara? Y vemos en la portería quienes van? Los de siempre, ¿no? De momento. Raúl, el tal Arangel, lo vemos ahí en la en la portería, junto a Miguel el Guacho Jiménez, y a Oscar Wally. Es lo que tenemos en el arco. ¿Quiénes son, compas? Los defensas, pues vemos gente, obviamente, como Irán Mier, que aunque no juega, ahí anda haciendo de vestidor el güey. El Pollo Briseño, Gilberto Orozco, el Tiba Sepúlveda, Raúl Martínez, Alan Mozo, el Chapito Sánchez, el Chicote Calderón, y Alejandro Mayorga. En el medio del campo, ¿cómo lucen por ahí? Gente como Eric Gutiérrez, Estelos Ogonzales, Alan Torres, Fernando Beltrán, El Pocho Guzmán, Yael Padilla, Pavel Pérez, y Zahit Muñoz, y los atacantes Alexis Vega, Roberto El Piojo Alvarado, Dani Ríos, Ronaldo Cisneros, Ricardo Marín, Jesús Brígido, e Isaac El Cone Brizuela. Volvió a lanzar convocatoria a Chivas por si había o no cambios, y no los hay. De todos los que inscribió Chivas para el XCOP, la diferencia es que no está Alejandro Organista de los registrados a los convocados. Es la discrepancia que hay, pero de ahí en más, todo lo elegible por Paunovic lo tiene. Sí, compas, sabemos que ni El Charal ni Macías no son elegibles. Hablo, planteé el completo de lo elegible que tiene Belko Paunovic para enfrentar el torneo de la Leeds Cup. Y este video lo terminamos platicando el Chivas contra Cincinnati mañana en punto de las seis de la tarde hora del centro de México a través de Apple TV, tanto para México y en Estados Unidos, pero parece que Estados Unidos sí manda señal TUDN, pero no se compliquen y Apple TV. Alternativas para ver el partido, con mucho gusto las estaremos poniendo, ya saben, en los videos pendientes, le hablaré a Rinaldi y le diré qué onda, lo pasarás, no lo pasarás, y estaremos ahí informándoles, compas, por dónde ver el juego gratis en vivo y en HD, para que no se pierdan el Chivas contra Cincinnati del día de mañana. De momento me retiro, compitas, cuídense mucho, que estén muy bien. Ahí está.